Te voy a contar un secreto. Cuando les digo a mis amigos que estudio Medicina en la UDLA, les estoy hablando de estudiar en el mejor centro de simulación del país. Con los mejores profes y materias que me preparan. Para ser el médico que siempre soñé. Aquí empieza la magia. Bienvenido a la UDLA.